... Esta muestra que estamos haciendo hoy en el Instituto Nacional San Martiniano, que se dedica a investigar, estudiar, difundir y divulgar la vida del padre de la patria, tiene por objeto mostrar lo que era la personalidad extraordinaria de este hombre. Y está basado en tres ejes, lo que fue San Martín el hombre, el militar y el político estadista, porque fue una personalidad extraordinaria que abarcó todas esas facetas y que como él decía, la victoria de las armas solo se puede sostener en base a la ilustración y las letras. Un pueblo podía ser liberado en base a las armas, pero podía ser libre en base a la educación. Así que hemos traído objetos como el sable que lo acompañó en toda la lucha de su independencia, el testamento original de Puño Letra, el poncho que le regaló el último virrey de la Serna del Perú a San Martín. Y esta muestra la hacemos de martes a sábados incluido, de 10 a 18 horas y con entrada libre y gratuita. Nos encanta que venga la familia, para los chicos tenemos un espacio con audiovisuales de paca a paca y enfrentarse a estos objetos es enfrentarse a la vida y al hombre más importante que nos legó a la Argentina. La libertad, pero también nos legó un ejemplo de vida. Y eso hacia la cultura y al factor de unión que hoy tenemos el pueblo argentino. Podríamos decir que San Martín era una persona que su equipaje era muy chico, llevaba apenas un par de alforjas, pero llevaba con él 11 baúles con más de 800 libros que en cada uno de los países que libertó fundó bibliotecas que cuando en Chile le donaron 10.000 pesos en honor a esa libertad, él los dio para que se hiciera la Biblioteca Nacional de Chile. Era una persona absolutamente austera, muy divertido, gran ajedrecista, tuvo buenos maestros, no era fácil ganarle a San Martín. Él por otra parte decía que si no hubiese sido militar hubiese podido ganar la vida con las aguamarinas que pintaba. Era una persona que comía a la madrugada con un asistente de pie y en la cocina y fundamentalmente un hombre que daba ejemplo. Cuando combatió en San Lorenzo estuvo a punto de perder la vida porque él encabezó el combate y él dio ejemplo en la gestión honesta, en la austeridad y fundamentalmente con la dignidad que llevó adelante toda su historia.